Hola que tal, nosotros somos la original banda El Bono Salvador Nizárraga Para toda nuestra gente bonita de North Georgia y de todos los alrededores Queremos invitarlos a que vayan a este próximo sábado 19 de diciembre A votar para que su voz sea escuchada La cita es el Lucky Shows Bar La original banda El Bono Los invitamos